FUNDIENDO COBRE LA QUE AY, 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 AY QUIEN NO ANDA A COBRE LA QUE AY, 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 AY FUNDIENDO COBRE LA QUE AY, 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 AY QUIEN NO ANDA A COBRE LA QUE AY, 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 AY SE DESPEJA LA QUE AY, 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 AY UYE UYE SI PIMA RACKIE UNA DE UNA DE HONEY, HONEY BABY NO LO PAREN SI LA QUIERES POR LA QUE AY, AY Y PIERES ANNER, THAT'S MY KIND LO QUIERES PA' MIRAR EL TAN POS SEGUNDIDA YA NO HAY, AY, AY, AY LO BEBES MASO HIGH COPA BEEFITER CON LIMO NO QUIERES TANQUERA YA, QUE TIENES MÁS LA BES APROVECÁIS Y AUNQUE ESO TIERA LA OCASIONES SI LA APROVECÁIS LE LLEGA, LE LLEGA HEAVY HOY NO VOA A PORTARME BIEN TOCA PEYES Y ME VACILA TIETE TIEN AGUERES PUSY RESTREGA CONSTANTEMENTE SHIRMOGEN, SHIRMOGEN GLASS, CASI QUE RATS MI NOMBRE POR TU CIUDAD BABY SIGUE QUE LO ESCUCHE EL VECINO ATRA EH DESAPEN CRASH Y SI PREGUNTAN LA QUE HAY SHE WANT IT, I GOT IT Y ACABO A FIXIAD SPORTED CATS, DEPARTIDITA Y TAL SOLIDAD Y AHORA TODO AROUND, YEAH, YEAH, YEAH ESO QUE TIENE DUPLICAO, YEAH, YEAH MÉMELO PAL OTRO LAO, YEAH, YEAH, YEAH OH YEAH, OH YEAH NO, AQUÍ SE MONTONES TRANQUILO, SÉLTEME LOS BOTONES LOS MAMAS Y A MÍ ME SE MOCONES TODAS LAS POSICIONES OH NO, OH NO, OTRO CERO RUGMAN SI LO METO UN ABO A CERO BBM, VERY BIG MONETERO QUIEREN DINEROR FOMIUON NO CORRE LA QUE WHAT WOULD YOU GET? Give it time, I know that I'm not easy This cold heart of mine, she really took a beating before you You stuck through blizzards, winter nights with you Now I'm blooming just for you For you, there's nothing I wouldn't do 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 For you, for you For you, for you Open eyes, high blue skies for the first time I got nightmares sometimes Cause I'm bracing for a storm I'm used to But you, you stuck through blizzards, winter nights with you Now I'm blooming just for you For you, there's nothing I wouldn't do 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 For you, for you For you, for you For you, for you For you, for you For you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!